¡Suscríbete al canal! Para grabar este backstage Y miren Momento exacto en el que yo voy a ir a buscar acción a la pista Aparece él Hoy día toca temática tropical, así que vengo tropical Pues muy tonto lo que estoy diciendo ¿El Patrick está en tu show o no? No Ah, yo te pregunto por Patrick porque el fin de semana vi otro show en otro local Estoy seguro que algo me hicieron esa noche porque yo solo me tomé un trago Y después de eso no me acuerdo de nada Te duermen, te hacen perder el conocimiento Tienen que haberlo hecho con algún propósito para quitarme todo el público que me viene a apoyar Así que por favor, no le hagan caso ¿Qué va a hacer hoy día? Hoy va a hacer un merenguito dominicano Porque aparte de la competencia, no te saludan como que lo echaron ¿Quién es por ejemplo así que no te hayan saludado o te hayan hecho un desaire? Ah, oye, eso fue como en otro concurso Tía, que en chucha le metiste el dedo en la raja Porque a mí, a mi pololo le pasó eso una vez conmigo Está haciendo gimnasio porque soy gimnasta Porque soy gimnasta Cuéntame, ¿qué va a hacer hoy día? Tropical, por... Oye, ¿qué va a hacer hoy día? Hoy día vengo con un mix medio cómico y después un bailecito o bailoteo bien bueno Mira, si yo creo que al verte ya igual es un poco cómico ¿Qué se tiene que ir hoy día? Ojalá se vayan dos, que es el Mike y el Elvis Porque los dos andaban hablando por ahí en los grupos de WhatsApp, en las historias Diciendo así como que lo andamos velando, que hablando de cosas de él Pero en verdad, nadie los mea, con cuela tienen voto ¿Qué vamos a andar hablando de ellos? Como si estuvieramos perseguidos por ellos, ridícula Oye, cuéntame al tiro, ¿qué va a hacer hoy día? Eh, Olga Tañón Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Señora Olga Tañón, me dirijo a usted en su casa y a toda su familia Tañón Ojalá se cambien el apellido y se pongan Cañón Y lo agarren a Cañonazo este hueco de gracia Hoy día vengo con todo Si me quieren nominar, no importa porque igual les voy a ganar Como la otra que me nominó Ay, que la chiqui no hace nada Que se vaya para la casa Perrita por aplauso, le gané ¿Quién es la otra? La del bispo ¿Quién se tiene que ir? El albispo ¿El el? Sí, sí me entró el odio Esta ya no tiene pata de gallo Esta tiene el gallinero completo, güey Ahora están poniendo hasta huevito Oye, vengo con mis dos maracas Calla La Europa, el Pancho Hilton, está retrayendo lo mismo que hacía de mujer Defiéndete sola, deja de colgarte de esa pobre mujer Las que más reclaman son las que más hacen estrategia Estas maracas que dicen que yo soy la que hace estrategia Son las mismas que ellas me hablan para hacer estrategia ¿Quién se tiene que ir hoy día? Hoy día se tiene que ir el elbis Si tanto te quieres ir, ¿por qué no te vas al tiro nomás, po? Nos ha tratado toda de pésima, de fome, de miles de huevadas Que se da vuelta, no ve los shows Y encuentro que la soberbia igual tiene que castigarse Cuánta que tenemos, no sé, si a la Celia Cruz, güey, ¿verdad? La Santa Llapa de Santa Isabel, dijo la otra, la superferia del jumbo Este es el momento, va a defenderse solo y mostrar lo que uno Ya después, más adelante, uno viene con gente, con los que tengo Me dio hambre ¿Quién se tiene que ir hoy día? El elbis y el maíz Ahora que se fue el Chris O'Neill Quiero ver a quién van a nominar todas estas Para que se hagan conocidas, porque con cuida las conocen sus papás Lo que preguntan más tus compañeros es quién te va a llevar ahora pa' viña Y quién te sabe, quién te lleva Oye, ¿quién se tiene que ir hoy día eliminado? Yo creo que el elbis Siento que le falta poner un poquito más de empeño, pero por eso ¿Por qué venía ahí subiendo detrás de los bailarines de Migueloni, de El Caramel? No, ellos venían atrás mío ¿Y por qué venían juntos? Porque fuimos a comprar algo para comer ¿Y qué comiste? No, pero ahora me va a dar de comer ¿Y tenía el labial ahí con Río ya? No te puedo, ¿quién es? Ay, te está impasa Es que esto me pasa cuando abro mucho la boca Esta teleserie da para más Ya casi parece teleserie mexicana Porque ya ha habido violencia Puede que se lo haya metido en el culo al Nacho Baudi Me lo fracturé porque le pegué su ayuquen al Quintana Y le pegué estaba bien porque el culia estábamos los tres ahí con el Nacho Baudi y el Quintana Y las buenas como que no me pescaron Y yo dije, ya pues niña ¿A qué hora? Fue la otra vez que me metió el dedo en el hoyo Y yo El otro día me lo comía con el Fausto ¿Qué lo estoy comiendo? Mujeres engañadas Con tantas mentiras Engaños que quieren ¿Qué tiene que ver José lo contigo y la otra? La José lo se andaba metiendo Acabo de enterarme que se comió a mi marido Mujeres engañadas Con tantas mentiras Y las engañas que quieren Bueno, aquí señora en su casa Podemos apreciar Que tenemos a Boy George Con Dead or Alay Dándose un beso Lo que pasa es que yo salí de Boy George Y va caminando Y de repente como que me dan vuelta y me dan un beso ¡La baraca fácil weón! ¡No la cago! Eso no te burles, es que es completamente buena No seáis falsas si se tomare Porque primero nos tomamos un trago Y de hecho tu marido me invitó el trago weona Pero tú No era yo, era Boy George Él vino aquí a contar una vez que esta weona En valero Estuvo Escuchando las canciones de afuera ¿Cómo se llamaba tu mamá? Mariluz Mariluz Te voy a mandar Yo misma voy a juntar plata Para comprarte el pasaje weona de Madrid Para acá Para que te hagáis cargo esta weona Niña Aquí tenemos a todos los participantes De momento haciéndose las primas Son todas falsas Muy buena noche Bienvenidos a Fausto Discoteca Oye que sea más fuerte el aplauso Que de negra empezó la noche Pero tenemos a tres participantes arriba En una incógnita Nuestro animador Si viene con un outfit nuevo Se cansó de que lo palabreara Agradecimiento a Isadora Montiel Que me viste esta noche La Isadora tuvo que romper un traje para vestirlo Qué bonito el viejo hoy día Aunque le hubiese puesto algo más abrigado Está haciendo mucho frío Hoy día llovino ¿No está moneda? Son los tres primeros Nominados Y con riesgo de eliminación ¡Qué bueno! Hoy con mi sandiga Me voy a juntar Porque esta noche Me voy a bailar La mi simpatía No se sabe el tema Grave error No hay la bailarina Ahí no más weona La May que no tiene nunca ánimo Tiene más ánimo Ella que la bailarina Vos como que venís Recién bajándote el caballo De una ranchera Después de dos horas Porque las piernas Mi niña Ni una sincronización Oye Yo nunca dije Que el tropical era mi fuerte Por eso vine a cantar Pero anda que alguna De las que me estaba criticando Fuera a cantar Y a bailar al mismo tiempo Porque lo podré hacer Ni cagando Estaba aquí tranquilamente Caminando por ahí Pero no está cantando El tema Igual aprendió a la gente Ganaste weona Y me regalaste Esta wea Que está Madre de onda raja El del ángel Me lo regaló Él Mar Mar No mar No mar Mar Antoni Esa más que una camisa Es como un tutito De la guagua Oye pero salió a pies pelado Weona Y los deditos Tiene los dedos Como una gallina Caraca Eso fue una camisa Que le llantó unos cortes Y dijo Ya me veo Vamos pa'l show Hacer el amor No, no, no No, no, no Mira ese viejo Juliado caliente A ese me lo voy a pescar Oye viejo Ejenerado A la chusa Mira Andan calientes ya Ay déjate llorar Pues niña Aburrete Ya ese es un tropical Un poco electropo Hicisteis una temática Que no acomodaba Como siempre Porque te tienes que defender Con power Para que pueda salir A flote Porque si no te vas Pa' atrás La que puede Puede Y la que no Trae puras mujeres De bailarines Pero que viene a hablar Will Si Will Se viene a hacer La mujer Todas las veces Que viene a bailar Trae como tres bailarines Que le haga lift Es verdad Que te quieres estar Comparando con los demás bailarines O asumiendo O creyéndote Uno de los otros bailarines Que han pasado por acá Y haciéndote la bonita Y de paso Los bailarines Estaban haciendo el show Porque tu carita De chucu plum Con guaraná Quedaste así Pa' atrás Y a todas estas Todo el mundo dice Sí que el Will Se defiende Con puros bailarines Y a todas estas Cuando te vas a defender Tú sin bailarines Si es que puedes Y que tanto se viene Que ver A esta otra Se sacó segundo lugar En un bailando Y más encima Se fue a un A un Como que se llama Un rally De a otra disco Y la hicieron cagando Continúa entonces En competencia Una semana más Francisco Iturra Y soporta Mi saludo Hola maraca Cuando la brisa del viento Acaricia mi piel Recuerdo aquel momento En que te pude tener Mira prendió Pero las puras compañeras Lo bueno es que lo está disfrutando Bueno yo va a dar su opinión Sobre la chiqui Bueno la verdad Es que yo lo vi Yo dije No este maricón No a dar No a dar No a dar No a dar Es más Cuando yo lo vi Dije No Yo lo vi subir Y dije El mombofica Y yo soy que tengo miedo No quiero seguir hablando Porque me pueden enfocar Y me pueden pillar Que hueá tropical esto Oye pero ya lleva la mitad El show agasado Que hueá Se le cayó 10 pesos Le faltan para el pasaje El canela Por qué está tan agasado Ahora si era la esclavitud Que mierda tiene que ver El loro Pepe hueona Con la esclavitud Ese loro fue liberado Mucho tiempo hueona La temática de hoy día Era tropical Y eso es una samba Y lo primero fue un afro Así que no está dentro De la temática Le cortaron el tema A la producción Por no pertenecer A la temática Por último Déjenle hacer el ridículo Enfócale la cara Al simiestro Que está furia Entonces saquemos A las que pusieron power A las que pusieron Otras variedades Porque no todo No todo era tropical Por último Que lo dejaran terminar Y después le dijeran Que no estaba Acorde a la temática Un poco triste Porque la verdad No lo dejaron mostrar Su show La verdad Tenían que mostrarlo Así no sea la temática Sí Estaba un poco Fuera de su temática De hecho se tardó mucho Con la parte De rimología De los tambores Me engañaron los brasileños A mí me dijeron Que eran tropicales Yo me fui a comer Tantos, tantos, tantos Y la buena era tropical No chica Porque yo por lo menos Me culturizo Y sé lo que hago Porque les recuerdo Que todos los ritmos Latinos O caribe Porque lo que es la salsa Cumbia Y todo eso Es caribe Hay otras personas Que no quieren estar En competencia Y están pidiendo retirarse Y él va a quedar En una zona En la que él no se quiere ir Deberían hablar Los compañeros Y os y coñar Que la buena que se quiere ir Que la saquen cagando Porque él quiere estar aquí Y voy a invitar A Chiqui Porque Chiqui Continúas una semana más En competencia Te invito a descansar Te salvaste por default Y es eliminado Para siempre Siniestro Que también por supuesto Fuerte el aplauso Ahí quedamos Sin la mejor del backstage Y aquí nos quedamos Con toda la pésima Que más encima Están todas haciendo fila Y no van a hablar Ni una wea Porque la salvada Que fue el backstage No hizo nada Fue un show básico No me pareció Quedaron dos De mi ex grupo Que los quiero muchísimo Aquí llegaron Todos a decir Que deberían haber estado Mike y Elvis Y Elvis Porque no quería estar Porque nadie subió Al escenario Y dijo Yo prefiero Y no votar Y abstenerme de este voto Porque hay un compañero Que no quiere hacer show Y que no quiere estar Y lo peor para mí Señora en su casa Es que me sacan A las más divertidas Todos aquí me dijeron Por qué la echaste No sé qué Y semanas anteriores Todos querían echarlo Entonces ahí Se les cae la careta Solo Mira yo recién Me vengo a enterar De que hay un personaje Que se quería retirar Y por qué no se ofreció Y se fue él Bueno Lo que pasa es que Soy un chico que factura Pues entonces Me estresan Pero Soy una persona muy amargada Este No me había dado cuenta La verdad Hice un comentario Que me quería ir Pero recibí apoyo Y recibí consejos Y estoy acá Otra vez Que O sea Compitiendo Nadie tuvo los huevos De nominarte a ti A pesar de que el 70% Vino aquí a decir Que tú te querías ir Sí Lo que pasa es que Les encanta hablar acá En Bastéis Pero acá en el escenario No hacen nada Y no me lo dicen En mi cara tampoco El chico Toda la semana Huevió Voy a eliminar al Elvis Al Elvis Al Elvis Al Elvis Quiero que se vaya el Elvis Quiero que se vaya el Elvis Me palabrió el Elvis Y hoy día Nomina al Al siniestro No me dio pena Porque tanto que llora Que no sé qué Que se quiere ir Que se quiere quedar Bueno Si la queda pena Soy ¿What? ¿Y? Noel weona Soy vos Pero Señora en su casa ¿Cómo estas mierdas Las hago darse cuenta? Pero si son todas Unas falsas Y el grupo Ya se desarmó Porque teníamos Un grupo aparte Y fue Lo envenenaron Lo envenenaron Lo envenenaron ¿Y qué pasó? Cago Ahora son todas Unas individualistas Ahora ya no hay amistad ¿Quién te hubiese gustado Que se fuera esta noche? Voy a seguir diciéndolo De tres semanas atrás Rufo Porque ya es Que se aburra De esconderse Me tiene hasta acá Porque viene toda la semana Es que es ahí ¿Por qué se esconde? Porque no trajo Los tres camiones con gente Que trajo hace tres semanas Yo podré ser Una amargosa palabrúa Y una concha Su madre Pero hay dos cosas Que no soy Ni falsa Ni mentirosa Y aquí En este grupo Pero se están mordiendo Hasta la cola Y no se están dando cuenta Esta era la oportunidad Que tenían para echarme Se organizaron todas Para echarme Tenían estrategia Para echarme Pero perra Mi estrategia También cuenta Y yo no necesité A nadie para hacer Una estrategia Solita la hice Weón ¿Qué weá tiene en la cabeza Si nadie te quiere echar Ridículo weón Ah pero esa tiene Esta se inventa Una historia ridícula Y se subió El maricón Que hacía show De séptimo básico Weón Y te ganó Tanta weá Ese otro pelado culiado Que aparte que De onda Porque me anda Viendo eso Durante Todas las veces Que viene Te gané Me aplaudieron más Vine con bailarines Tú también viniste con bailarines Pero tus bailarines Daban pena Y a la próxima Te voy a echar Ahora en este momento Cuando todas están hablando Me están odiando Y están diciendo Que me tengo que ir Lamentablemente Llegó el momento Que se dieran cuenta Que este reality Se trata de mí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!